Es fácil construir una excelente relación con tus hijos o hijas cuando mantienes la calma y mantienes una actitud positiva. A continuación, te mostraremos por qué instrucciones claras y refuerzos positivos pueden ayudarte a llevarte mejor. Primero, en vez de decirle a tus hijos o hijas que no se ensucien, dales una tarea práctica. Por ejemplo, pídeles que ordenen la cocina o guarden la ropa. En segundo lugar, llama su atención diciendo su nombre y luego habla con voz tranquila y alentadora. Esto es mucho más efectivo que enojarse y gritar. Cuando tu hijo o hija siga las instrucciones o se porte bien, asegúrate de decírselo. Mostrar que lo notas lo tranquilizará y le demostrará que te importa.